¡Hola, exploradores! Soy Alicia. Bienvenidos a Proyectos Integradores. ¿Sabían que como niñas y niños podemos influir positivamente en el mundo que nos rodea? Es por eso que el día de hoy les quiero invitar a una aventura muy especial en la que lograremos promover la justicia en México y en nuestra comunidad. ¿Cómo lo haremos? De una manera muy creativa, haciendo nuestro propio circo. Así es, pero antes tendremos que completar una serie de desafíos muy emocionantes y enriquecedores. Les explico. Primero, vamos a aprender más sobre la justicia. Realizaremos encuestas en nuestra localidad e investigaremos en fuentes confiables para conocer qué es, para qué nos sirve y qué personas y elementos se necesitan para garantizar su logro. Además, analizaremos cómo son los procesos de procuración de justicia en nuestro país y cómo eran en el pasado, tanto en la época del porfiriato como en el virreinato. Todo lo que aprendamos nos ayudará a generar nuestras propias propuestas para promover la justicia en nuestra comunidad y en el país. Y eso no es todo. Estas acciones que propongamos las vamos a integrar en una narración sobre la justicia con la que buscaremos sensibilizar a otras personas sobre la importancia de la justicia y cómo podemos trabajar juntos para lograrla. Para ello, aprenderemos sobre la estructura de una narración. Vamos a leer y comparar diferentes textos narrativos, como una leyenda, un cuento y una fábula. Identificaremos sus elementos más importantes, como la aparición y resolución de un conflicto, el escenario y los personajes. Y mi parte favorita, basándonos en nuestra narración, vamos a diseñar una experiencia circense que integre las propuestas de promoción de justicia que elaboramos. Será muy emocionante. Nosotros mismos diseñaremos diversos montajes dancísticos y escenas de teatro de sombras para presentar cada una de nuestras propuestas. Al final, tendremos un gran evento de cierre con el que presentaremos a nuestra comunidad, nuestra narración y la experiencia circense que preparamos. Imagina el impacto positivo que podremos tener con nuestra puesta en escena o publicación de nuestras propuestas, danzas y sombras. Podremos generar conciencia y transmitir la importancia de construir entre todos una sociedad justa, todo de una manera muy creativa. ¿Están listos para ser agentes de cambio? ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos a explorar!